Alcobendas ha celebrado un acto para conmemorar el Día de la Memoria del Holocausto. El homenaje, celebrado en el Centro de Arte del municipio, ha contado con la colaboración de la Comunidad Judía de Madrid y el Centro Sefar de Israel. Los asistentes también han podido oír el testimonio de Anetka Belli, una mujer superviviente del campo de concentración de Auschwitz. Uno de los mensajes en los que han coincidido todas las personalidades es en el deber de memoria que tienen todas las sociedades para que no se vuelva a repetir un acto tan inhumano como fue el holocausto. Es un mensaje que tenemos que trasladar, dicen, sobre todo a las nuevas generaciones. Y especialmente recordarlo con los jóvenes, que son los que hoy van a ser los protagonistas de este acto, en recuerdo de las víctimas del holocausto que se produjo no hace tanto y bastante cerca. Es muy importante que los jóvenes, que pueden haber oído hablar o no de ello, sepan exactamente lo que ocurrió, precisamente para que no pueda repetirse nunca más. También ha habido tiempo para dedicar unas palabras especiales para quienes arriesgaron su vida por ayudar a los judíos y para rememorar a los sobrevivientes que rehicieron sus vidas después de la barbarie.